El Campeonato de Liga en la categoría de Benjamín de Fútbol Salas se ha resuelto a favor del Puerto Atlético, que ha logrado el título tras derrotar por 10 goles a cero a la Unión África Ceutí en un partido correspondiente a la penúltima jornada. El equipo entrenado por Sergio Fernández y Paco Niebla aventaja en tres puntos al Juan Carlos I, con el que ha mantenido una espectacular pugna por el primer puesto, pero los portuarios que descansan en el cierre de esta competición le tienen ganado el averaje particular al segundo clasificado por un único gol, 5-2 para el nuevo campeón en la primera vuelta y 1-3 para los colegiales en el duelo de la semana anterior. El encuentro que ha dado el aleirón al puerto y el consiguiente billete para disputar el Nacional de Clubes de Fútbol Salas a comienzos de junio se celebró este pasado domingo en la pista Santa Melia con arbitraje de Mohamed Nadir. Javi con cuatro goles, Siraj con dos, Mohamed con dos, Nizar y Óscar Damián han sido los goladores del envite. El puerto atlético termina su participación con 22 triunfos, un empate y una derrota en 24 partidos, sumando 210 goles a favor y 30 en contra. Gracias por ver el video.